Hay momentos que nos benefician, hay momentos que nos perjudican, este año pues creo que nos perjudican más que nos benefician, pero años anteriores te puedo decir lo contrario, o sea, tampoco, bueno, es una realidad que está ahí, lo podéis ver vosotros, ¿no? El penalti del español, ayer otro penalti, en fin, si tiras atrás, pues este año nos han perjudicado más que nos han beneficiado, pero no pasa nada, son gajes del oficio, los árbitros están para tomar decisiones muy, muy bien. Muy rápidas y por eso es tan difícil para ellos, este año pues hemos tenido la desgracia de que no nos benefician, pero nada más. Atención porque están los del Barça, han disfrutado, pero ahora, cuidadito que les toca a los del Madrid, porque algunos del Madrid están muy enfadados por lo que ayer ocurrió. Van a seguir disfrutando los del Barça, pase lo que pase, pero es verdad que ayer se quejaron los del Chelsea de que les habían robado, y tienen razón. ¿Los del Chelsea o los del Madrid? Los del Chelsea y los del Madrid. Se presentó Gus Giri en la rueda de prensa, en un papelito diciendo, nos ha pasado esto, eso fue lo que pasó. Este es Ton Henning noruego, el hombre más odiado hoy en Inglaterra, el mayor ladrón de la historia del fútbol para Gus Giri y para el Chelsea. Estas son sus razones. Minuto 23. Gran control de Malouda que busca con velocidad la línea de fondo. Daniel Besal ya su encuentro, la agarra del hombro fuera del área, pero la jugada sigue. Ya dentro del área, el jugador del Chelsea cae. El árbitro ve falta, pero la saca fuera del área. Minuto 26. Trocba gana la espalda a la defensa del Barça. A Vidal le agarra claramente por la camiseta dentro del área. No toca el balón y el delantero del Chelsea cae al suelo. Minuto 55. Magnífico regresión de Trocba para plantarse otra vez solo dentro del área. Turella ya arriesga y se lanza al suelo. Toca el balón, pero también arrastra al delantero del Chelsea. Minuto 78. Anelka se va por velocidad. Se aprecia un ligero contacto y se deja caer. Minuto 81. Tiquet toca el balón con la mano dentro del área. Es involuntaria, pero la mano existe. Minuto 95. El balón le cae a bala que el Barça acaba de empatar. Su disparo golpea en Eto'o. Fue la ocasión que más irritó a los ingleses. Pero la intracción es inexistente. Por todo esto, es por lo que el Chelsea se sintió robado anoche. Gracias. 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 Gracias.